Hola y bienvenidos a este el video número 16 en la serie sobre Kilia de Apocalipsis 20, los versículos 2 y 3, donde habla de mil años. Ya tenemos 16 videos hablando sobre este hecho y en este video quiero volver a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a platicar sobre los versículos 5 y adelante para terminar esta parte de la serie y vamos a entrar en la conclusión muy pronto sobre Kilia. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que Kilia y lo que se traduce mil años no habla de un mil años como nosotros pensamos o tal vez creemos en un mil años. Este habla de un periodo de tiempo, una calidad de vida para los que andaban en el mundo, que fueron sacados del mundo, arrastrados a Cristo, Dios revelado en sus corazones, fueron regenerados y Dios puso su agape en ellos para creer y tener fe y crecer y ser santificados. y habla de este tiempo donde los gentiles entran en la familia de Jehová, adoptados a causa de la sangre y obra de Cristo en la cruz y ya somos judíos espirituales a causa de la regeneración del corazón, como hemos visto en Romanos capítulo 2, 28-29 y circuncidados en el corazón. Ya tenemos mucho tiempo hablando de esto en cuanto a la palabra Kilia y terminamos en el último video hablando sobre el hecho de que este es lo que Pablo predicaba en su vida como seguidor del Mesías y es por eso que por predicar estas cosas que los judíos y otros fariseos desearon matar a Pablo porque predicó libertad de las ceremonias del antiguo pacto. Igual como Pablo escribió en Colosenses 2, 14, que estas cosas fueron clavadas en la cruz y entonces lo que vamos a ver el día de hoy es el fin de Kilia, el fin del mundo cuando hablamos de estos versículos 5 al fin de capítulo 20 hablamos del fin del mundo cuando viene Cristo pone sus pies sobre la tierra y ya no hay tiempo más este es lo que miramos también en Apocalipsis capítulo 10 entonces vamos a ver capítulo 20 a los versículos 5 y adelante vamos a orar Padre gracias por tu palabra, gracias por guiarnos en tu palabra por medio de tu espíritu y aunque hay muchas cosas que todavía no entendemos porque nos has dado vista y oído para oír a solamente una porción del total porque bueno, según yo, nuestra mente no puede manejar todas las verdades es por eso que necesitamos nuestros nuevos cuerpos, nuevas mentes y estar en tu presencia y creo que va a tomar toda la eternidad para aprender y seguir creciendo pero te doy gracias por lo que iniciaste en cada uno de nosotros aquí en este cuerpo, en la tierra corrupta, en el cuerpo corrupto cambiando nuestra forma de pensar por poner tu espíritu en nosotros a regenerar nuestro corazón de piedra a carne y por mostrarnos estas verdades ayúdanos a seguir creciendo entendemos que vas a llevar a cabo la obra que iniciaste en nosotros y en la resurrección vamos a recibir nuestro nuevo cuerpo y vamos a poder vivir para toda la eternidad pero te damos gracias por la resurrección que hemos recibido ya por tomar estos huesos secos y poner un hombre nuevo sobre estos huesos secos este hombre siendo Cristo en nosotros te damos gracias Padre que nos has dado la oportunidad de participar en la muerte y resurrección de nuestro Señor y por conformarnos a su imagen guíanos ahora Padre en el nombre de Cristo te lo pido Amén Muy bien como dije vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a empezar en el versículo 5 y vamos a seguir adelante hablando de lo que estamos viendo aquí en este capítulo porque este capítulo nos habla en específico del fin del poder de Satanás sobre todo el mundo como miramos aquí en el versículo bueno voy a leer del 1 al 3 vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años y entendemos de esta palabra o esta frase mil años que es Kilia entonces Cristo vino y ató a Satanás por Kilia ¿cuál es el propósito de Kilia? es durante este tiempo que él no puede engañar más a las naciones este es versículo 3 hasta que los Kilia fuese cumplida entonces y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo y vamos a hablar sobre un poco de tiempo en versículos 5 y 6 también pero miramos que el propósito de Kilia es para dar tiempo a los gentiles como dice aquí las naciones los etnos este habla específicamente de gentiles dándoles la oportunidad de entrar en la familia de Jehová y este es el tiempo en que los que tuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo los que fueron elegidos como gentiles para entrar y entrar en que entrar en el nuevo pacto lo que miramos en Ezequiel 36 y Jeremías 31 entonces miramos aquí que Satanás aunque no tiene poder para seguir engañando a los creyentes porque dice que es atado aquí en el versículo 3 atado perdón versículo 2 atado en versículo 3 de no engañar más a las naciones a los elegidos pero todavía tiene poder para engañar porque entendemos que sigue como un león rugiendo en el mundo entonces más no puede engañar a los que reciben la regeneración de su corazón que tienen el espíritu de Dios el espíritu de la verdad habitando en nosotros entonces llegando al versículo 5 miramos aquí dice más los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron kilia esta es la primera resurrección y quiero recordar eso obviamente en versículo 4 habla del total de la eclesía porque dice los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo kilia entonces miramos aquí habla de del tiempo de los que viven desde la cruz y adelante que no recibieron la marca hemos hablado de esto en el antiguo testamento habla de la marca de Dios en la frente obviamente hablando de mantener presente en nuestra mente como miramos en romanos 12 2 en la mente la palabra de Jehová y en sus como dice no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos entonces obviamente hablando de guardar la palabra de Jehová los mandamientos de Jehová a causa de ser la nueva criatura que Cristo ya vive en nosotros el espíritu de la verdad vive en nosotros Dios está obrando en nuestros corazones por medio de la obra de Cristo y que nosotros entonces tenemos su palabra escrita en nuestros corazones entonces cuando dice más los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron kilia entonces hay dos maneras de ver esto y quiero hablar sobre esto porque entre todos los eruditos he visto dos maneras de ver esto y quiero hablar de esto primero vamos a ir a Ezequiel 39 Ezequiel y el capítulo 39 y el versículo 9 primero 39 9 dice y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán las armas escudos y paveses arcos y sayetas dardos de mano y lanzas este es donde vamos a enfocar y las quemarán en fuego por siete años notan el uso de siete años aquí porque quiero comparar esto con lo que acabamos de leer y vamos a brincar al versículo 12 el versículo 12 aquí dice y la casa de Israel los estará enterando por siete meses para limpiar la tierra entonces cuando hablamos del número siete porque estamos recuerdan estamos en apocalipsis bien veinte y estamos mirando mil años kilia que obviamente habla de algo de un tiempo o un periodo de tiempo no específico no habla de mil años sino habla de algo espiritual está hablando de un tiempo cuando Dios está actuando en el corazón de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida cuando habla de siete obviamente en estos versículos en Ezequiel habla de algo completo este es lo que representa el número siete es algo metafórico se puede decir entonces estamos hablando en versículo nueve algo completamente destruido por siete meses se va a quemar y en el versículo doce algo completamente limpiado siete meses que van a limpiar la ciudad entonces en los dos ejemplos habla de algo completo no algo específico en cuanto a un número entonces cuando hablamos de kilia hablamos de de un tiempo en que la eclesia por completo estamos hablando de los gentiles que ya pueden entrar en la familia de jehová todos recibiendo la regeneración de sus corazones y todos entrando en el nuevo pacto entonces miramos que el engaño va a seguir por toda kilia y cuando dice aquí en cinco los otros muertos no volvieron hasta que se cumplieron kilia se cumplió kilia este tiempo de los gentiles entonces algunos eruditos miran este tiempo o estos muertos como los santos que murieron antes de la implementación del nuevo pacto y lo basan en versículos como miramos en hebreos 11 vamos a hebreos capítulo 11 y aquí vamos a leer los versículos 39 y 40 11 39 y 40 y aquí nos dice en hebreos y todos estos aunque obtuvieron buen testimonio hablando de los que murieron bajo el antiguo pacto aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe no recibieron la promesa cuál promesa la promesa del nuevo pacto versículo 40 proviendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros entonces el nosotros habla de los del que vivieron durante el tiempo de Cristo y el nuevo pacto entonces hablando de la primera época y en adelante entonces basan este versículo 5 sobre estos versículos hablando de los que murieron antes del nuevo pacto bajo el antiguo pacto también vamos a Juan 1 4 Juan capítulo 1 el versículo 4 aquí nos dice en él estaba la luz y la vida era la luz de los hombres y entonces ellos que vivieron bajo el antiguo pacto no vivieron durante la vida del Cristo la la vida era la luz de los hombres vamos a brincar a capítulo 5 versículo 40 en Juan 5 40 aquí Juan hablando escribiendo Cristo diciendo y no queréis venir a mí para que tengáis vida entonces hablando acerca de los fariseos que no querían acercarse porque no tenían oído para oír y ojo para ver para tener vida entonces la implicación de lo que miramos aquí en 40 es que los que vivieron bajo el antiguo pacto no vieron físicamente al Mesías pero estos en la primera época si entonces este es lo que algunos eruditos están diciendo acerca del versículo 5 en Apocalipsis 20 cuando dice más déjame volver al 20 aquí en versículo 5 dice más los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron aquilia entonces pero hay los que también dicen que este habla de los no regenerados vamos a Apocalipsis 11 18 Apocalipsis 11 el versículo 18 aquí nos dice y se han airrado las naciones y tu ira ha venido y el tiempo para que los muertos sean juzgados entonces comparando esto con los otros muertos en Apocalipsis 20 versículo 5 para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre pequeños grandes y para que destruyas los que destruyen la tierra entonces cuando hay algo que yo no puedo darles una interpretación exacta como este versículo 5 entonces les doy las dos opciones podemos verlo de las dos maneras porque cuando vamos a volver Apocalipsis 20 versículo 5 miramos aquí hablando de los otros tronos en el versículo 4 y hablando de los que no habían adorado la bestia hablando aquí sobre algunos que fueron decapitados por el testimonio de jesús esta palabra decapitados la mayoría de los eruditos están en acuerdo que este habla de los que fueron perseguidos hasta la muerte por el testimonio de jesús no necesariamente o solamente decapitados si es cierto algunos fueron decapitados pero no todos pero miramos en el resto del versículo que dice y no habían adorado la bestia ni a su imagen y no y que no recibieron la marca bueno obviamente este habla de toda la eclesía más los otros muertos si comparamos cinco con cuatro puede que está hablando de los que murieron durante el antiguo pacto es por eso en el contexto pero no es cien por ciento seguro por eso lo menciono esta es la primera resurrección noten aquí que habla de la primera resurrección en ninguna parte de las escrituras escuchamos de una segunda resurrección y voy a hablar sobre esto porque es importante cuando hablamos de la primera resurrección vamos a Juan 5 24 Juan capítulo 5 el versículo 24 aquí nos dice el señor de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene notan tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida obviamente aquí miramos la primera resurrección la resurrección de de estar muertos a vivos entonces cuando hablamos de la primera resurrección hablamos de una resurrección espiritual vean el versículo 25 de cierto de cierto os digo vendrá ahora y recuerden de cierto de cierto amén amén os digo vendrá ahora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que oyeren vivirán entonces de qué muertos está hablando obviamente los no que son tienen sus nombres en el libro de la vida pero andan como ovejas descarriadas perdidas que necesitan recibir la regeneración de su corazón este habla de los elegidos habla de la eclesía los llamados fuera habla de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo entonces déjame leer 25 una vez más este es el mesías hablando vendrá ahora y ahora es hablando en el tiempo de su vida cuando los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que oyeren vivirán entonces miramos aquí que los que oyen su voz van a vivir porque van a recibir el espíritu de vida el espíritu de la verdad entonces obviamente cuando comparamos esto con el versículo 5 4 y ahora versículo 6 miramos en el contexto que se parece que más está hablando de los que murieron bajo el antiguo pacto y los que murieron bajo el nuevo pacto como dice en vamos a volver Apocalipsis 20 versículo 5 los que dice aquí en el versículo 5 perdón más los otros muertos volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección notan el versículo 6 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección el que tiene parte en ver el Cristo en ver la promesa cumplida por medio de la cruz y notan la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él Kilia obviamente estamos hablando desde la primera época y adelante la segunda muerte la primera muerte es una espiritual vamos a hablar de esto también vamos a Juan volver a Juan capítulo 5 y vamos a ver en los versículos 29 y adelante Juan capítulo 5 y vamos a brincar más adelante al versículo 28 y 29 nos dice otra vez este es el Mesías hablando no os maravilléis de esto porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida y los que hicieron mal a resurrección de condenación pero volviendo al versículo 25 dice los muertos oirán la voz del Hijo de Dios dice ahora es y los que oyeren vivirán entonces obviamente estamos hablando de una resurrección espiritual en 25 y la resurrección literal en 28 29 pero en apocalipsis este habla de la primera y única resurrección entonces no hay dos resurrecciones hay una resurrección espiritual pero obviamente si fuimos resucitados espiritualmente vamos a estar resucitados físicamente también otra vez quiero mencionar que en ninguna parte de las escrituras leemos de una segunda resurrección solamente habla de una resurrección pero en dos partes espiritual y corporal entonces este es muy importante vamos a primera de juan 3 14 primera de juan capítulo 3 el versículo 14 aquí juan nos dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte otra vez mirando aquí hablando de una resurrección espiritual entre los que han recibido la regeneración de su corazón entonces este es muy importante vamos a volver a apocalipsis 20 capítulo si 20 el versículo 6 la segunda muerte no tiene potestad sobre estos hemos hablado de la resurrección en sus dos partes espiritual y físico corporal y aquí miramos que hay una segunda muerte vamos a volver a Juan capítulo 11 25 26 Juan 11 25 y 26 aquí nos dice Cristo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto entonces cuando miramos aquí morirá eternamente hablamos de la segunda muerte vamos a brincar apocalipsis 2 11 apocalipsis capítulo 2 el versículo 11 aquí otra vez las palabras del mesías el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere no recibirá daño en la muerte segunda noten aquí los que fueron regenerados que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida no van a participar en la muerte segunda vamos a brincar a capítulo 20 apocalipsis 20 el versículo 14 20 14 y la muerte el infierno y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego esta es la muerte segunda entonces volviendo atrás al versículo 6 la segunda muerte no tiene potestad sobre estos entonces cuando miramos todo aquí 5 4 5 y 6 y hablamos más a los otros muertos es fácil ver porque algunos eruditos han concluido que este habla de los que murieron bajo la el primer pacto entonces la segunda muerte no tiene potestad sobre estos brincando a 14 y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego esta es la muerte segunda entonces ninguno de los que pertenecen a Jehová ninguno ni uno solo va a participar en la muerte segunda porque tiene su nombre escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo entonces cuando hablamos de la segunda muerte y la primera resurrección entendemos que está hablando de dos grupos de personas los que fueron regenerados y los que no fueron regenerados muy bien es todo por mientras el que tiene oído para oír que oiga y que Jehová haga su voluntad en sus vidas chao